Descubriendo Tikal. A pesar de contar con 22 años de edad, debo confesar que no conozco mucho el interior de Guatemala. Por ello, este pasado mes de junio tuve la oportunidad de viajar junto a mi familia, al departamento de Petén para conocer una de las ciudades más importantes del imperio maya y una pieza significativa cultural histórica, Tikal. El viaje comenzó en el aeropuerto internacional Aurora. Es un sábado 27 de junio del presente año. Abordamos el vuelo a flores programado a las 7 de la mañana. La comida en el avión sirvió como un desayuno ligero. Después de una hora de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto internacional de Santa Elena. Comparado con la Aurora, esa terminal aérea era definitivamente más simple. Al llegar, nos encontramos con nuestro guía, Manuel Baños, quien nos esperaba en nuestro transporte. Ya son las 9 de la mañana. El viaje en auto desde Santa Elena a Tikal duró aproximadamente dos horas. Al llegar, nuestro grupo se preparó para el largo recorrido, colocándonos protector solar, gorros, sombreros y repelente de insectos para protegernos de la naturaleza. El Parque Nacional posee diferentes caminos preparados para explorar dentro del bosque tropical los vestigios de la civilización maya, así como la flora y fauna local. La primera estructura grande que encontramos fue en una plaza con dos pirámides gemelas. Escalar la pirámide fue una experiencia nueva para un joven de ciudad como yo. Tras bajar la pirámide, observamos una residencia maya. Dicha estructura cuenta con un arco falso y vestigios de estuco y pintura usados en el pasado. Continuamos el recorrido a través de senderos, donde tuvimos la oportunidad de observar algunas aves como colibríes y tucanes. Nuestra guía continuó recitando enseñanzas de semillas utilizadas por los mayas como el ramón, la estructura básica de los templos compuestos por una base, escalinata y crestería. Al poco tiempo llegamos al templo 4, o conocido como la serpiente bicéfala. Esta estructura gigantesca debe ser accedida mediante escaleras de madera a un costado del templo, pues aún se encuentra en trabajo de restauración. A diferencia de las escalinatas de templos y pirámides previos, esas escaleras son más fáciles de subir, pero aún requieren de un esfuerzo físico para subir. La vista desde la crestería del templo era simplemente magnífica. Observando el resto de la jungla petenera y con el icónico templo del Gran Jaguar a la distancia, sabía que aún faltaba recorrer bastante. Después de recorrer otra pirámide y el denominado mundo perdido, al fin alcanzamos la plaza mayor del parque. El templo del Gran Jaguar no es posible subirlo, así que para ofrecer una mejor vista, el parque utiliza el Templo de las Máscaras, que se encuentra en dirección opuesta, como una especie de mirador hacia ese templo. Tras el almuerzo, tomamos el sendero de regreso, avistando incluso a un mono aviador. Abordamos nuestro transporte e iniciamos el camino de regreso a Santa Elena. Mi hermana y sobrino quedaron dormídose de cansancio. Regresamos a nuestro hotel a las 4 y media de la tarde. Decidimos relajarnos un rato y después salimos a cenar en Isla de Flores. El ambiente nocturno de este lugar era comparable al de una ciudad en fiesta. Cenamos en un restaurante local a orillas de la laguna y regresamos a tomar el merecido descanso. El día siguiente sería nuestro regreso a casa. Por esta experiencia, deseo que más guatemaltecos vean y conozcan a su país rico en historia y cultura.